Mujeres 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 Mi Ni una cerveza ni una tequila Y arrodillarte todos los días Al parar del mundo que tienes Mano, mano apaga, llora, llora, llora Fierta lo que sufre, una mano que llora Tú tienes que pagar por tu traición Cuando lloro Tú me colocas a ti que consuele Este corazón que ya no dijera Todo el mundo conoce Cuyuhá ¡Mire! Yo sé que está en la silla Usted lo está haciendo muy bien Porque usted se está moviendo en la silla Miren, muévase en la silla Eso se llama ¡Muévese el fundillo! ¡Venga arriba! Sufre, 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 llora Vaga, 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 v ¡Gracias! ¡Sufre! Le voy a enseñar que es un bling bling. ¿Qué es lo que hay, mi gente? ¿Qué es lo que hay? ¡Ochenta mil dólares! Así hablan todos los reguetoneros, brother. El que sabe, sabe, papá. ¡Mira el chino! ¡Mira Nacho! ¡Aguichín! ¡Mira Yandel! Oye, Chino y Nacho se ganaron el premio de lo nuestro. Vamos a darle una pausa. ¡Tu angelito soy yo! ¡Tu angelito soy yo! A mí me encantan, esos son unas chaviendas. Pero mire, yo grabé un tema con un muchacho así de grande. Y el que sabe lo que es bling bling y el que le gusta el reggaetón, va a cantarla conmigo, ¿no, po? ¿Dónde están las cositas que vamos a regalar en el carnaval? ¡Muchachos! 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 Por presumido So gibt una mujer difícil esa ignor... Eso es verdad ...que mi conseña es pa' bailar Y me acerco y no aguanté, ¡juántale! ¡Y me lo llevé! En la disco lo encontré... En la disco lo besé... En la disco lo tocé... ¡Joder está loco conmigo! En la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué Y ahora está loca conmigo, yo lo combino con un poco de vino De manera interesante pa' que se quede conmigo herido Cotitas bonitas al oído y después la poco baila Pasito fino, pasito fino y la gana 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 Y usted no es mejor que yo, no es mejor que yo Y usted no es mejor que yo, a usted se le ha caído Ahora sí, se puede traer Ok señores, yo quiero que todo el mundo con la manita aquí diga Hasta la arriba, we, hey, bien duro We, hey, eso es We, hey, we, hey A toda mi gente latina, we, hey Que no se caiga esa clave, we, hey Yo quiero a todo el mundo gritando, we, hey Que vivan los carnavales, we, hey Con Olga y la tañión, we, hey El vacilón aquí sigue, we, hey Y no me olvido de Dios, la gloria de Dios te lo dije Y no me olvido de Dios, la gloria de Dios te lo dije